Con el objetivo de fomentar un ambiente de paz y seguridad de las escuelas de Tecate, autoridades educativas estatales y municipales se reunieron para instalar una mesa de trabajo especializada en este tema. El evento, que contó con la participación de más de 20 representantes de diversas instituciones, busca prevenir la violencia y garantizar el bienestar de los estudiantes. El secretario de Educación, Luis Gilberto Gallego Cortés, enfatizó la importancia de la colaboración entre la sociedad y gobierno para crear entornos seguros que promuevan el aprendizaje y el respeto por los derechos humanos. La seguridad de nuestros estudiantes es una prioridad y para lograrla necesitamos trabajar juntos, afirmó. Durante la reunión se acordó llevar a cabo una serie de actividades como talleres, foros y conferencias dirigidas a estudiantes, padres de familia y docentes. Estas acciones buscan concientizar sobre la importancia de la seguridad escolar y brindar herramientas para enfrentar situaciones de riesgo. Por su parte, el delegado de la Secretaría de Educación en Tecate, Rafael Dominguez Corone, destacó la importancia de la detección temprana en cualquier situación que pueda poner en riesgo la integridad de los estudiantes. Trabajaremos de manera coordinada para prevenir cualquier tipo de violencia y garantizar un ambiente seguro en nuestras escuelas, señaló. Los asistentes analizaron las problemáticas más comunes que afectan la seguridad escolar y acordaron un plan de acción conjunto. La mesa de trabajo se llevó a cabo en el Centro de Maestros y contó con la participación de diversas autoridades, entre ellas el delegado de la Secretaría General de Gobierno, el fiscal regional y representantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. PSN Noticias informó Easy Skin.